Estamos por Guayaquil, rumbo al centro, una ciudad parecida, bueno, quiere parecerse a Mar del Plata, donde pitan mucho, que pereza donde pitan, ah, se escuchan, es el parque seminario, está lleno de iguanas, pero lleno es lleno, mira, está lleno por allá, por acá, es el paraíso de las iguanas, iguanas y palomas, conviven tranquilamente, no, yo no va a tocar, y por aquí está el libertador Bolívar, siempre cagado por palomas, ¿Esto es un regalo más? ¿Y cuánto vale? Sí, dos cincuenta, dos cincuenta, en cuatro dólares y medio, por aquí hay una librería que se llama, no sé cómo se llama, librería Nuevo Horizonte, más o menos baratos, una buena colección, este es el parque del centenario, a los padres de la patria, del 9 de octubre de 1820, vamos, vamos, vamos en Santa Helena, estos son los buses para Montañita, vamos, 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 Esta es la vía principal de Montañita. Esta es Montañita. Este fue el crepúsculo que nos tocó por estar buscando habitación. Pero bueno, ya, bueno. Esta es la playa de Montañita. El paraíso del hippie, conocido mundialmente. El surf, en fin. Paseando en Navidad y fin de año. 2010. Esto es una rana aplastada. La pueden ver. Es vodka, menta, limón. Lo compramos acá en Montañita. Estamos a emborracharnos. Ahí están haciendo un coco loco. Va a hacer un video. ¿Para qué están haciendo el coco loco? ¿Cómo? Coco loco. ¿Cómo se hace el coco loco? Tengo primero que sacarle la carne del coco para poder picarlo. Esto va licuado con ron dorado. Con ron. Con ron. Leche condensada. Leche condensada. Árabe de granadina. Árabe de granadina. De granadina. Esto va a ser para la CLN. Ok. ¿Cuánto vale? A dos dólares le voy a dejar el rato pequeño. Se vale dos cincuenta. Dos dólares que valen dos. Aquí en Montañita. Él es un diablo que está en Montañita. Esto es la coco loco. Coco loco está riquísimo. Está riquísimo. ¿Ya es el N? No. Sabe de frutilla, no de coco, pero está muy bien. Pero ese sí será. Bueno, ese es Coco loco en Montañita.